MAUSAN TV Presenta Bienvenidos a Tercer Milenio 360 Internacional. Estas son las que consideramos las verdaderas noticias. Tim Gallaudet, almirante retirado de la Marina de los Estados Unidos, confirma que estamos siendo visitados por seres extraterrestres. Un hecho que está siendo ocultado por el gobierno norteamericano. Le tendremos las declaraciones. Además, Israel pierde el apoyo del mundo debido a los ataques indiscriminados sobre la población civil en la Franja de Gaza. Mientras tanto, el presidente ruso Vladimir Putin afirma que no habrá paz en Ucrania. Aumentan los casos de dengue en América. Le tendremos todos los detalles. Y en Noticias del Fenómeno OVNI, le mostraremos un extraordinario video en donde se puede apreciar una nave de origen no humano de hasta 800 metros. En un hecho extraordinario, le tendremos la historia completa. Todo esto y más, hoy en Tercer Milenio 360 Internacional. Ahora, Tercer Milenio 360 Internacional con Sebastián Maussan. Continúan las revelaciones de altos funcionarios de los Estados Unidos, quienes afirman que el gobierno norteamericano tiene cuerpos y naves de origen no humano. En esta ocasión, Tim Galaudet, ex almirante de la Marina y ex funcionario de la NOAA, afirma que el gobierno norteamericano tiene las naves y los cuerpos y muy probablemente no quiere compartir esta información con otros países porque les daría alguna ventaja en el ámbito militar. Aquí le presentamos las declaraciones de Tim Galaudet. Continúan las revelaciones por parte de importantes funcionarios del gobierno de los Estados Unidos que confirman la realidad de la visita extraterrestre a la Tierra. Tim Galaudet, almirante retirado de la Marina estadounidense y ex administrador de la NOAA, ha declarado una entrevista exclusiva para NewsNation que es verdad que estamos siendo visitados por seres de origen desconocido y que hay un encubrimiento por parte del gobierno para que esta información no sea revelada al público. Estamos siendo visitados por una inteligencia no humana con tecnología que no entendemos y con intenciones que tampoco entendemos en absoluto. Me sorprendió mucho escuchar eso de un ex oficial de muy alto rango en la Marina de los Estados Unidos que está afirmando categóricamente que crees que la inteligencia no humana es real. Absolutamente. Galaudet aseguró que tuvo acceso años antes de que fuera revelado al público a la ahora célebre video del OVNI observado por el teniente Ryan Graves y que el correo electrónico que contenía dicho video fue posteriormente eliminado de su computadora. Uno de mis trabajos en la Marina, yo era el meteorólogo jefe de la Armada en el momento en que Ryan se encontró con UAPs en la costa este de Estados Unidos. La gente sabe que recibí un correo electrónico secreto con el video Go Fast adjunto de mi jefe, el oficial de operaciones de mi jefe, donde ahora me entero de que esto estaba sucediendo y ocurriendo en el espacio aéreo de entrenamiento y causando casi colisiones en el aire. Así que esa cuestión de seguridad es importante y no podía creerlo. Bueno, entendí por qué, pero la Marina no hizo nada al respecto y de hecho retiraron ese correo electrónico de mi computadora en la red secreta. El almirante retirado aseguró que hay un encubrimiento por parte del gobierno y que la razón podría ser el evitar que esta tecnología, que representa una enorme ventaja, en el campo militar, caiga en manos de otras potencias. Claramente, ¿tú crees que están ocultándolo? Sí. ¿Por qué lo están ocultando? Quiero decir, eres probablemente uno de los funcionarios públicos con autorización más alta del pasado militar que básicamente salió públicamente y dijo que piensas que esto es real. ¿Por qué crees que existe este encubrimiento? ¿Qué están ocultando? Esta es una tecnología de la que todavía estamos tratando de aprender y que podría darnos una ventaja en cualquier conflicto militar. Esa es una buena razón para no revelar la naturaleza de la tecnología. No queremos liberar ni revelar toda la tecnología que hemos recuperado. Sin embargo, creo que ya es hora de que revelemos que estamos en contacto con inteligencia no humana. Eso es lo que hay que difundir ante el público. Sin duda existe una lucha en el interior del gobierno estadounidense entre los que quieren y los que no desean que se dé a conocer al público la historia más importante de todos los tiempos que estamos siendo visitados por seres de otros mundos. Información para Tercer Milenio 360 Internacional. La cumbre climática COP28 en los Emiratos Árabes Unidos pudo haber logrado su cometido ya que en los acuerdos establecidos en esta importante reunión climática se pudo haber marcado el inicio del final para los combustibles fósiles. Aquí le presentamos toda la información. Finalmente, los representantes de los casi 200 países que asistieron a la cumbre climática de la Organización de las Naciones Unidas, la COP28, llegaron a un acuerdo histórico que buscará tomar verdaderas acciones climáticas para poner fin al uso de los combustibles fósiles a nivel global. Y es que luego de dos semanas de negociaciones, el sultán Al-Haber, líder de los principales gigantes petroleros de los Emiratos Árabes Unidos, aprobó un acuerdo climático en el que se insta a todos los países a acabar definitivamente con los combustibles fósiles. Durante las últimas dos semanas hemos trabajado muy duro para asegurar un futuro mejor. Para nuestra gente y nuestro planeta deberíamos estar orgullosos de este logro histórico. Hemos creado un plan de acción sólido para mantener el calentamiento por debajo de los 1.5 grados, un plan con base en la ciencia, un plan balanceado que reducirá las emisiones y que depende del común acuerdo fortalecido por la inclusión total y por la colaboración. Asimismo, en un hecho que alentó al mundo, los representantes climáticos de Estados Unidos y China, John Kerry y Xie Shenhua se mostraron totalmente a favor de los acuerdos climáticos para que sus respectivas naciones se sumen a los esfuerzos climáticos y abandonar el uso de los combustibles fósiles. Las autoridades asistentes a la COP28 han declarado que esta cumbre climática se ha visto opacada por una nube oscura de escepticismo público ante las acciones climáticas. Sin embargo, luego de días de diversas negociaciones, esta vez, el mundo entero sí podría estar a punto de presenciar el comienzo del fin de la era de los combustibles fósiles, la ebullición global y con ello una nueva esperanza para la supervivencia del planeta Tierra. Tercer Milenio 360 Internacional continuará informando. El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos alertó que el dengue se está expandiendo sin control por todo el hemisferio occidental, batiendo el récord del pasado año 2019, ya que en el presente 2023 se han reportado más de 4 millones de casos en América, lo que representa una grave amenaza para la salud humana, sobre todo ante las altas temperaturas que se presentaron durante este año, pues los científicos han declarado que existe una relación directa entre el aumento de los casos del dengue y el calentamiento global. Este año es el que hemos visto más casos de dengue desde que comenzamos a registrar esta enfermedad en 1980. La expansión del dengue nos demuestra que la crisis climática está teniendo graves estragos entre las poblaciones de mosquitos y otros vectores que transmiten enfermedades, lo que es ya un delicado problema para la salud global. Taiz dos Santos, enfermedades arbovirales de la Organización Panamericana de la Salud. De acuerdo con los expertos, los mosquitos, las garrapatas, las chinches, las moscas, los gusanos, los piojos, entre otros insectos y vectores, están elevando el número de sus poblaciones gracias a las altas temperaturas provocadas por el cambio climático, mientras que los delicados pero importantes polinizadores están sufriendo un verdadero apocalipsis al enfrentarse a condiciones climáticas extremas ante las cuales no pueden existir. Por ello, es sumamente importante frenar la ebullición climática actual, pues solo de esta manera habrá un equilibrio entre todas las especies del planeta, incluido el ser humano. Información para Tercer Milenio 360 Internacional. Más adelante, aquí en Tercer Milenio 360 Internacional, le vamos a presentar un video del radiotelescopio de Arecibo, el cual fue captado en el año 2017 y este logró videograbar a una nave de tecnología no humana de 800 metros de diámetro en nuestro sistema solar y apenas se está dando a conocer. No se lo pierda, solo aquí en Tercer Milenio 360 Internacional. Continuamos en Tercer Milenio 360. El gobierno de los Estados Unidos dice que Israel está empezando a perder la ayuda internacional para su guerra en la franja de Gaza debido a que Israel continúa indiscriminadamente bombardeando a las personas civiles inocentes. A pesar de ello, Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, dice que va a continuar hasta terminar con el grupo terrorista de Hamas. Desde la Casa Blanca, el temor por que la guerra en la franja de Gaza siga cobrando la vida de miles de personas inocentes crece, al grado que el presidente Joe Biden de los Estados Unidos ha catalogado a los ataques de Israel como bombardeos indiscriminados a la población civil. Un hecho que, de acuerdo al portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, podría significar la derrota de Israel si esta guerra continúa bajo la tónica que hemos visto. Sin embargo, estas declaratorias parecen no importarle al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, que continúa amedrentando a la población civil con constantes bombardeos. El bombardeo no se ha detenido desde anoche hasta esta mañana y hasta este mismo segundo. Estábamos preparando el informe de ayer cuando los aviones de ocupación apuntaron a todo bloque residencial aquí, en Yabalia, mientras estábamos cerca de este lugar. Tal y como lo ha escuchado, sin importar que un gran contingente de civiles se encuentre refugiados en estos edificios, Israel está dispuesto a pagar un alto precio para acabar con el grupo terrorista a camas. Estos son mártires que están siendo sacados y hay personas todavía vivas enterradas bajo los escombros. Los bombardeos están en todas partes, ya sea aquí, en el campo de refugiados de Yabalia al norte de este enclave, o también aquí, en Rafah, al sur de la franja de Gaza, en donde a los niños solo les queda caminar entre los escombros y tratar de sobrevivir a una tragedia que está lejos de ver el final. Y es que para los palestinos en la franja de Gaza, ni los Estados Unidos ni la ONU han hecho absolutamente nada por hacer llegar la ayuda humanitaria en la franja de Gaza y mediar con Israel un cese al fuego permanente. Solo hay palabras vacías. Las Naciones Unidas han estado responsabilizando Israel desde nuestra Nakba en 1948 y qué ha pasado desde entonces. Todas son palabras vacías. Nosotros somos los que pagamos el precio. A los palestinos solo les queda soportar el asedio israelí e intentar sobrevivir a él. Información para Tercer Milenio 360 Internacional. Por su parte, el gobierno de Rusia en una conferencia de prensa anual Vladimir Putin salió a decir que no tendrá paz en Ucrania hasta que logre sus objetivos de desnasificar a Ucrania y lograr que este país no se una a la OTAN. Aquí le presentamos las declaraciones de Vladimir Putin. El presidente de la Federación Rusa Vladimir Putin ha emitido un nuevo mensaje cambiando la retórica de su anterior mensaje que buscaba encontrar la paz con Ucrania. Ahora, el mandatario ruso ha buscado proyectar confianza declarando que únicamente habrá paz en Ucrania cuando Rusia cumpla sus objetivos como lo son la desmilitarización y la desnasificación de Ucrania. Estas fueron las palabras del mandatario ruso. Habrá paz cuando alcancemos nuestros objetivos que acabo de mencionar. Ahora, volvamos a estos objetivos. No han cambiado. Les recordaré lo que hablamos entonces, la desnasificación de Ucrania, su desmilitarización y su estatus neutral. El discurso del presidente ruso tuvo lugar durante una conferencia de prensa demostrando su determinación para recibir una rendición incondicional de Ucrania tras una fallida contraofensiva por parte de Kiev, la cual tuvo lugar durante todo el verano de 2023 y que dejó algunas de las batallas más crueles y sangrientas desde la Segunda Guerra Mundial y después de que se diera a conocer que países como Alemania, Estados Unidos o Polonia anunciaran que dejarán o limitarán el apoyo tanto económico como militar a Ucrania. De igual forma, el presidente ruso parece estar al tanto de dichas situaciones, ya que durante la misma entrevista declaró. Hoy, Ucrania no produce prácticamente nada. Están tratando de salvar algo, pero no producen casi nada. Todo lo traen de otros países gratis, pero este obsequio puede terminar algún día y al parecer se está acabando poco a poco. Asimismo, el presidente ruso hizo una evaluación optimista de la guerra con Ucrania, pues dijo que las tropas de la Federación Rusa han fortalecido sus posiciones defensivas a lo largo del frente de batalla y que están preparados para detener los embates ucranianos. Para finalizar, Vladimir Putin señaló que las industrias rusas, específicamente la automotriz y de aviación, se están recuperando de las sanciones impuestas por Occidente, aunque admitió que la inflación rusa alcanzará un 8% debido a la guerra con Ucrania. Información para Tercer Milenio 360 Internacional Investigadores del Instituto SETI dedicado a explicar el origen y el desarrollo de la vida del universo lograron comunicarse con una ballena jorobada. Este experimento lo realizaron con la finalidad de cómo sería la comunicación con seres no humanos de otros planetas. Aquí le presentamos este extraordinario experimento para comunicarse con las ballenas. El equipo de investigación de ballenas del Instituto SETI, una organización que busca el origen de la vida en el universo, logró comunicarse con una ballena jorobada exitosamente a través de una herramienta bioacústica. En el 2021, al sudeste de Alaska, el equipo pudo tener una conversación con una ballena conocida como Twain. Esto fue logrado ya que el equipo reprodujo sonidos a través de una bocina a la cual Twain parece haber respondido durante 20 minutos. Las ballenas jorobadas son extremadamente inteligentes, tienen sistemas sociales complejos, fabrican herramientas como redes de burbujas para pescar y se comunican ampliamente mediante cantos y llamadas sociales. Dr. Fred Sharp, investigador de Alaska Well Foundation. El equipo decidió llevar a cabo este estudio de la comunicación de las ballenas jorobadas ya que éstas cuentan con una gran inteligencia y una acústica compleja. Además, éste forma parte de su proyecto de sistemas de comunicación en el que pretenden desarrollar filtros de inteligencia con el propósito de que puedan ser aplicados para detectar y entender señales no humanas. Debido a las limitaciones actuales de la tecnología, una suposición importante en la búsqueda de inteligencia extraterrestre es que los extraterrestres estarán interesados en hacer contacto y por lo tanto apuntarán a receptores humanos. Dr. Lawrence Doe, investigador del Instituto CETI. Los investigadores creen que ésta es la primera vez en la que los humanos logran tener una conversación con una ballena jorobada en su lenguaje y piensan que esto los podría acercar a desarrollar otras herramientas de comunicación que podrían funcionar con vida no humana. Información para Tercer Milenio 360 A poco más de un mes de que ocurrió la catástrofe por un terremoto en Nepal el cual destruyó las viviendas de miles de familias estas personas han tenido que vivir en tiendas de campañas y en lonas y debido a la llegada del invierno y por las bajas temperaturas se han registrado la muerte de 38 de estas víctimas una situación que podría empeorar porque la ayuda por parte del gobierno de Nepal no ha llegado hasta esta comunidad la cual aún tiene a más de 40 mil familias viviendo en tiendas de campaña aquí le presentamos la situación de las víctimas del terremoto que ahora viven el crudo invierno en Nepal los sobrevivientes del terremoto de Nepal necesitan ayuda para sobrevivir al duro invierno de la región luego de pasar más de un mes viviendo en tiendas de campaña con temperaturas bajo cero desde el ocurrido sismo de 6,4 grados en la escala de Richter que mató a más de 150 personas el pasado 3 de noviembre desde entonces al menos 38 personas han muerto debido al clima gélido en la provincia de Karnali una zona remota de Nepal donde decenas de miles de familias se refugian bajo tiendas de campaña y lonas delgadas la ayuda está llegando pero no siempre es de calidad las tiendas de campaña enviadas por las agencias de ayuda internacional no son lo suficientemente fuertes como para soportar las duras condiciones de la región es difícil proteger a las víctimas del terremoto de este invierno con solo distribuir tiendas de campaña además con la llegada del frío los médicos de la Cruz Roja de Nepal advierten de un brote de cólera entre los lugareños así como la muerte de niños por neumonía entre otras enfermedades respiratorias miles de toneladas de alimentos almacenados en los hogares de las personas se perdieron en el desastre ocasionado por el sismo del pasado mes de noviembre y debido al mal manejo del gobierno de Nepal de los recursos y fondos para la distribución de ayuda para los afectados solo se han construido pocos refugios para nuestros hermanos que tanto necesitan ayuda en Nepal Tercer Milenio 360 Internacional continuará informando La especie de antílope Oryx blanco fue eliminado de la lista de especies extintas en la naturaleza gracias a los esfuerzos de conservación de la Sociedad Zoológica de Londres la cual ha logrado que más de 500 crías del Oryx blanco nacieran en Chad una nación africana demostrando que los esfuerzos de conservación de los humanos si pueden ayudar a las especies de los animales para que recuperen sus números poblacionales y los alejemos de la extinción El antílope Oryx blanco fue quitado de la lista de animales extintos en la naturaleza gracias al éxito del programa de reproducción el cual logró que la especie pudiera ser reintroducida al ecosistema de Chad en África Esta es la primera especie de la Iniciativa Global de Prevención de la Sociedad Zoológica de Londres en ser quitada de la lista de especies extintas en la naturaleza Esto pudo ser logrado gracias al apoyo económico y los esfuerzos de conservación de varias organizaciones incluyendo a la Agencia de Medio Ambiente de Abu Dhabi El proyecto de recuperación inició en 1985 cuando la población de Oryx blanco se había reducido considerablemente y en los años 2000 fue declarada extinta en la naturaleza debido a que estos fueron cazados a gran escala por sus cuernos y carne La reintroducción de los ejemplares inició en el año 2016 y actualmente han nacido 510 crías de Oryx en la naturaleza por lo que ahora se considera como una especie establecida que es capaz de crear futuras generaciones El regreso de esta especie también trae beneficios al ecosistema ya que el Oryx blanco ayuda al mantenimiento de los pastizales lo que previene la degradación del suelo por lo que los conservacionistas celebran el éxito de este proyecto el cual demuestra que la recuperación de las especies y el ecosistema es posible En un momento en el que la biodiversidad se está perdiendo a un ritmo sin precedentes el regreso del Oryx blanco puede darnos esperanza para otras especies cuyo destino está literalmente en nuestras manos Ahora sí al regresar de esta pausa le vamos a presentar al OVNI de 800 metros de diámetro que fue captado por el radiotelescopio de Arecibo en el año 2017 pero que apenas se ha dado a conocer gracias a un investigador del fenómeno OVNI extraterrestre No se lo pierda al regresar aquí en Tercer Milenio 360 Internacional Continuamos en Tercer Milenio 360 En China la empresa Superbrain a través de la inteligencia artificial ha logrado crear videos de personas difuntas para que le den un último adiós a sus familiares Un avance extraordinario de la tecnología con la cual podríamos llegar a creer que tenemos a nuestros seres queridos de manera eterna utilizando a la inteligencia artificial Una vez más la realidad ha superado a la ficción y es que con la ayuda de la inteligencia artificial los difuntos vuelven por unos minutos a la vida para dar un último adiós a sus familiares Con la tecnología desarrollada por la empresa china Superbrain Los familiares de las personas que han fallecido pueden comprar un video de despedida con base en la inteligencia artificial en donde por la suma de 20 mil yuanes es decir casi 3 mil dólares verán a sus difuntos hablando y dando un mensaje alentador y de despedida con imágenes audiovisuales sorprendentemente realistas Escuchemos el testimonio del desconsolado padre de una pareja de China quienes perdieron a su único hijo de tan solo 22 años tras un derrame cerebral De hecho hay muchas personas como yo en este mundo Esto podría tomarse como el logro de una especie de perfección en la vida a través de nuevas tecnologías y avances Pero cuando esta tecnología realmente se desarrolle el concepto de perder a nuestros seres queridos puede que no exista porque las personas se volverán eternas ¿Podría ser este el inicio de la vida eterna digital o de lo que realmente quiere experimentar el ser humano después de la muerte? El futuro cercano está a punto de descubrirlo Un día nosotros también nos convertiremos en seres digitales y mi familia se reunirá en el metaverso La tecnología actual casi está desarrollada como para resucitar a una persona es solo cuestión de tiempo Información para tercer milenio 360 Internacional Amy Spicer una niña australiana de 10 años de edad se ha convertido en la piloto de aviación más joven del mundo Amy pilotea un avión completamente eléctrico y la empresa que fabrica a este tipo de aeronaves tiene la intención de que en el futuro ayuden a que la aviación logre el 0% de las emisiones de carbono aquí le presentamos la historia de Amy Spicer Cuando se trata de cumplir tus sueños no hay imposibles pues aunque no lo creas esta niña australiana de tan solo 10 años de edad es capaz de pilotar un avión totalmente eléctrico convirtiéndose en una de las personas más jóvenes del mundo en pilotar dentro del sector de la aviación que como muchos otros lucha por conseguir una transición hacia las emisiones neta cero de dióxido de carbono esta es la historia de Amy Spicer que desde muy pequeña supo que quería volar y ser piloto Soy Amy tengo 10 años y me interesa mucho la aviación tanto que ya soy piloto tenía dos años y medio cuando dije por primera vez que quería hacerlo tenía 7 cuando hice un primer vuelo y creo que tenía 8 cuando piloteé un planeador y tomé clases cuando tenía unos 8 años a punto de cumplir los 9 cuando mi instructor dijo ¿quieres tomar el control? estaba absolutamente petrificada ya que me había llevado a hacer un par de vuelos antes pero no tenía ni idea de cómo dijeron ¿quieres intentarlo? dije que sí lo cogí y me sentí como si ya tuviera 21 años todas mis licencias y estuviera piloteándolo así fue como un sueño fue un sueño hecho realidad porque desde entonces supe que iba a ser piloto que quería ser y estoy muy orgullosa de poder ayudar al futuro de la aviación reduciendo las emisiones de carbono y volando el avión eléctrico el avión pilotado por Amy es el primer avión eléctrico de producción creado por la compañía Fly On Knee que enseña a pilotos y hace campaña a favor de los vuelos sin emisiones en Australia con planes para convertirse en un centro mundial de la aviación eléctrica dando un paso más hacia la transición del uso de energías limpias para cuidar nuestro planeta información para Tercer Milenio 360 Internacional Un artículo publicado en la revista científica Nature Geoscience científicos advierten que estamos llegando a una nueva era en nuestro satélite natural el cual llaman Antropoceno Lunar debido a que con las misiones que han llegado a la luna y las futuras misiones de colonización y minería en nuestro satélite natural podríamos dañar la superficie de la luna aquí le presentamos toda la información respecto al Antropoceno Lunar Nuestro satélite natural la luna está entrando en una nueva era geológica desde las primeras misiones no tripuladas enviadas a la superficie lunar en 1959 hasta la llegada del hombre a la luna en 1969 la civilización humana ha marcado el inicio de una nueva era geológica en la luna y es que de acuerdo con un estudio publicado por la revista Nature Geoscience desde que el hombre tiene presencia en la luna se puede hablar del inicio de una nueva época para nuestro satélite mejor conocida como Antropoceno Lunar y es un término que significa el cambio geológico que ha sufrido la luna derivado de la actividad humana pues si bien la luna cuenta con cráteres que se formaron de manera natural también ha sido marcada por cráteres que han dejado los descensos de las naves espaciales mandadas por el hombre además de las huellas que han dejado los astronautas así como banderas pelotas de gol y bolsas de excrementos humanos todos estos factores han llevado a los científicos a advertir que la superficie lunar no es inmutable y la actividad humana así como los proyectos de minería espacial viajes turísticos a la luna y la colonización de la misma llevarían a nuestro satélite natural a sufrir un gran impacto físico sobre su superficie un gran impacto del cual aún no estamos conscientes información para tercer milenio 360 internacional esté muy atento al cielo nocturno ya que todas las noches hasta el 24 de diciembre se va a poder ver la lluvia de estrellas ganímides se recomienda alejarse de las zonas urbanas y poder observar el cielo a partir de la medianoche hasta las 2 de la mañana esté muy atento para observar este espectáculo galáctico lluvia de estrellas gemínidas último espectáculo del 2023 en el cielo su nombre se deriva a la constelación de Géminis cuando un cometa se acerca mucho al sol su cuerpo se calienta y desprende pedazos de sí mismo por lo que esta lluvia de estrellas está producido por un cometa sin lugar a duda un extraordinario fenómeno astronómico las gemínidas podrían disparar hasta 120 meteoros visibles por hora lo que la convertiría en la lluvia de estrellas más fuerte del año científicos han comentado que la lluvia de gemínidas puede ir en aumento con el paso del tiempo este gran evento ocurre cada año y aunque tuvo lugar el pasado 13 y 14 de diciembre usted podrá voltear al cielo y vivir esta gran experiencia natural pues se pronostica podrán ser observadas hasta el 24 de diciembre esta lluvia de meteoros es simplemente un hermoso evento del cielo nocturno donde muchas estrellas fugaces parecen emanar del mismo lugar en el firmamento Dr. Miyai Kim investigador en astronomía y astrofísica de la Universidad de Warwich Inglaterra estas fueron algunas de las imágenes en caso de que no hayas podido ver en tiempo real este gran suceso sin duda alguna la naturaleza nos regala escenarios espectaculares información para tercer milenio 360 internacional el pasado 19 de noviembre el aeropuerto internacional de Impal en la India cerró sus operaciones durante más de 6 horas debido a la presencia de un objeto volador no identificado un hecho que acaba de ser confirmado por el Ministerio Civil de Aviación de la India el cual asegura que no se trataba de un globo un dron o algún tipo de aeronave conocida aquí toda la información el Ministerio de Aviación Civil de India confirmó el 13 de diciembre que un objeto volador no identificado fue visto cerca del aeropuerto de Infal en la India el pasado 19 de noviembre permaneció visible hasta algún momento antes del atardecer y luego desapareció con lo cual las autoridades aeronáuticas indias aceptaron la presencia de un ovni violando espacio aéreo prohibido para la aviación comercial y con ello confirman que el misterioso objeto no era un drone un globo o cualquier otro objeto conocido el domingo 19 de noviembre el aeropuerto internacional de Infal en el estado de Manipur India se mantuvo en alerta después de que se detectara al ovni objeto que fuera grabado por uno de los trabajadores del aeropuerto y que al parecer tenía una forma esférica los funcionarios de seguridad se mantuvieron en alerta después del primer reporte del objeto alrededor de las 2.20 de la tarde se emitió una alerta a otras agencias en el aeropuerto y las operaciones se pospusieron hasta la autorización de seguridad el objeto fue visto por miembros del personal del aeropuerto y radares por lo que algunas operaciones de vuelos se obstruyeron causando molestias a varios pasajeros de 3 vuelos con destino a Agratala Ubaati y Calcuta ahora el ministerio de aviación civil de la India confirmó la presencia real del objeto volador no identificado visto sobre el aeropuerto de Infal en Manipur el 19 de noviembre con información para tercer milenio 360 internacional el investigador Scott Warren dio a conocer imágenes registradas por el radar Doppler del radiotelescopio de Arecibo el cual logró captar a una enorme nave de tecnología no humana de 800 metros de diámetro en nuestro sistema solar en aquel entonces los astrónomos dijeron que se trataba de un asteroide pero claramente podemos ver que era algo más usted que piensa una enorme nave de origen no humano de al menos 800 metros de extensión fue registrada por medio del radar Doppler que funcionaba en el radiotelescopio de Arecibo cuando aún se encontraba en funcionamiento en el año 2017 estos radares Doppler se usan en defensa aérea control de tráfico aéreo sondeo de satélites radar policial de velocidad y en radiología por medio de este radar el día 5 de enero del año 2017 desde las instalaciones del propio radiotelescopio de Arecibo en Puerto Rico ya deshabilitado en estos momentos logró registrar a este objeto en forma de disco que de acuerdo a las dimensiones que se establecieron mide al menos 800 metros de extensión nuestro compañero el investigador Scott Warren en los primeros días del mes de diciembre del 2023 decidió publicar las imágenes y la información en torno a este extraordinario suceso en nuestro sistema solar en el espacio hola chicos bienvenidos de nuevo soy Scott tengo algo para ustedes y esto es el telescopio de Arecibo ok radiotelescopio y es un disco un disco ovni con dos naves en forma de rectángulos que lo rodean que lo rodean orbitan alrededor de él a la misma distancia vas a decir que de que estas hablando Scott no hay manera de que esto sea posible ahora lo es este este es el santo grial este es el que quieres encontrar porque esto no es un asteroide en absoluto es una nave nodriza de media milla de diámetro con dos ovnis más pequeños en forma de rectángulo volando a su alrededor eso es increíble o que miren el detalle miren ese detalle porque las otras tomas no son tan claras como estas creo que lo dejaron accidentalmente o tal vez fue a propósito una captura de pantalla de ovni real los demás están tan borrosos que pensaron una que se haga pública no importa les dará igual pero se les fue una todo lo que necesitamos es una pieza de evidencia para que el mundo entero sepa que los extraterrestres existen solo una son muy breves las imágenes que logró rescatar nuestro compañero Scott Warren pero exponen con toda claridad lo que podemos establecer se trata de un objeto de procedencia no humana registrado por medio del radar Doppler desde Arecibo en Puerto Rico afuera en el espacio exterior una prueba de que no estamos solos es posible que este tipo de objetos colosales se hayan presentado ya en nuestro planeta veamos los siguientes ejemplos mazo 3 del 2019 sobre el lago Eri entre Canadá y Estados Unidos un objeto de enormes dimensiones fue registrado suspendido sobre el agua a unos pocos metros este es de una dimensión considerable y es importante hacer notar que está al parecer suspendido en el aire no está flotando en el agua los pescadores y residentes de diferentes zonas de este gran lago han sido testigos de la presencia de este tipo de objetos que son colosales también le podemos mostrar enormes naves que se encuentran rodeadas de vapor y que tratan de pasar desapercibidas como si fueran precisamente una nube enorme 31 de agosto del año 2011 al sur de la provincia de Saskatchewan en Canadá fue registrada una enorme nave de forma circular de la cual son emitidas descargas muy fuertes por la parte de abajo observe con atención esta impresionante grabación muestra un objeto de forma discoidal el cual se encuentra a una corta distancia sobre la zona habitada de la población de Osorno en la zona sur de la nación sudamericana de Chile en la región de los lagos esto ocurrió el día 30 de noviembre del 2023 las dimensiones del objeto son considerables y ponemos atención ahora con esta imagen que acaba de ser publicada registrada en el sistema solar no queda duda alguna se trata de tecnología no humana que demuestra que no estamos solos información para tercer milenio 360 internacional muchas gracias por acompañarnos los esperamos en la siguiente emisión de tercer milenio 360 internacional esto fue tercer milenio 360 360 360 360 360 Gracias.